Estamos en espera de la información, no tenemos ninguna información por parte de nuestro corporativo que así no lo haya ya determinado. Al igual que ustedes, he escuchado esos comentarios, no tengo la información clara, sabemos que México está aún trabajando con ese proceso. Se ha comentado que probablemente ya no vaya a funcionar, sin embargo, nosotros no tenemos nada de información todavía concreta de ese sistema. Estaríamos atentos a que el corporativo no lo indique y pudiera podérselo dar a los medios. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Que el cliente vaya y use su dinero antes de, por lo que pueda pasar? No pudiera ahorita yo darle una recomendación, insisto, no tengo la información correcta ni acertada para poderles dar una recomendación. Con imágenes de Roberto Fuentes, informo para RCG, Ana Ponce.